Oye bro, nada más, no vayas a tirar porque yo no quiero pedos No te preocupes, para todo, todo, todo tiene solución Para lo único que no hay solución es la muerte Esto es una canción sobre mí, yo no voy a tirarle a nadie, ¿ok? ¡Ok! Y sin ser un borracho me pasé de copas Ya llevo dieciséis y te voy a querer otras tres El que ha notado más goles no le crean a Pelé El jugador con más seguidores más que Werever No tomo ni una soda pa' no arruinar mis cuatro Y salto como chango cuando meto un gol Y nadie se ve renche y tal como lo hago yo No te atrevas a sacarme de un partido, cabrón Ey Georgina, ya llegó tu bicho desde Portugal Aquí yo tengo tus balones de oro De hecho tengo otros aunque pinche Messi tenga unos cuantos más El Mr. Champions en redes sociales Ningún colchonero puede superarme El más atlético y real de mi clase Por eso no hay pulgas aquí en mi petate Ya Pelé, pinche Rupader Ya siéntese que no esté ni Maradona, ni Beckham, ni Figo Aguantan una ronda con Rona, le digo Oye, cortale, cortale Me estás metiendo en pedos Le estás tirando a Pelé y a todos esos No quiere estar en pedos Tranquilo hermano No van a escuchar la canción Y lo, que es esta calidad Ve este micrófono Así me lo envió Amazon No mames No mames No mames tú No mames tú Pero tú primero Tú primero Ya llegó CRC Que ni usted ni Maradona, ni Beckham, ni Figo Me llegan los talones Lo siento mi amigo Meto gol y doy vuelta Vuelta, vuelta Antes era pobre Ahora soy tan rico Compro lo que quiera Vuelta Mi vida la desea cualquiera Yo corro deprisa La hostia en España Y yo no doy misa En la Juventus Tragando pizza Soy como la mafia Dando madrinas Cuando hago un tiro libre Hago pose de mamador Y mi hijo también juega como yo Como yo Mira yo no te miento Antes tenía todos los dientes bien chuecos Pero mira a este nuevo Ronaldo Y sin ser un borracho Me pasé de copas Ya llevo 16 Y todavía quiero otras 3 El que ha notado más goles No le crean a Pelé El jugador con más seguidores Más que güere ver Es que soy guapo Ya Pelé A ver mejor ya Siéntense Que ni usted ni Maradona Ni Beckham ni Figo Aguantan una ronda Con Rona le digo Ya llegó Se recién Que ni usted ni Maradona Ni Beckham ni Figo Me llega a los talones Lo siento mi amigo Excelente bro Solamente una pregunta Bro ¿Por qué tienes una cámara ahí abajo? Para que se me vea el bicho Este hijo de su pinche madre No sé si me vea el bicho 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 Gracias por ver el video.